El guionista Eduardo Ladrón de Guevara, co-creador de la serie Cuéntame cómo pasó, ha fallecido este miércoles a los 80 años, coincidiendo con la despedida de la serie que se despide de su audiencia este miércoles. El sindicato de guionistas Alma, en un comentario en la red social X, ha confirmado su fallecimiento agradeciendo su talento y trabajo durante su larga trayectoria como guionista. Asimismo, la cuenta oficial de la serie ha destacado de Ladrón de Guevara que fue un gran profesional y querido compañero. Nuestra historia no podría haberse escrito sin él, han asegurado. Este miércoles se estrena el último capítulo de esta serie, protagonizada, entre otros, por Imanol Arias y Ana Duato, y en el que veremos el reencuentro de Carlitos, interpretado por Ricardo Gómez con el resto de su televisiva familia. El estreno más esperado. Yo estoy muy contenta.